ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos en Modern Legend Y sé que he estado medio inactivo hoy De hecho ya lo había avisado Bueno, hoy no, en estos últimos días De hecho ya lo había avisado Así que no debería ser sorpresa para ustedes ¿Qué tenemos por aquí? Calendario No muteamos el móvil, como siempre Como siempre, como siempre Eso es costumbre Lo que vamos a hacer el día de hoy Como ahora mismo estoy subiendo una review Por tercera vez Porque YouTube me está trolleando, como siempre Para variar, todas las plataformas de comunicación Me trollean Vamos a hacer uno de estos equipos De suscriptores, ¿no? Que tanto me gusta, la verdad que me divierto un montón Haciendo estos vídeos Y antes quería aclarar unas cositas Yo sé que cada vez que hago un vídeo de esto Aclaro unas cositas, ¿no? O sea, para que vayan cada vez quedando más pulidas ¿No? Me han preguntado de que por qué no hago Un mini análisis, por así decirlo Dentro de estos vídeos, ¿no? Del equipo que estoy usando En realidad Esta sección, ¿no? Que a mí se me ocurrió Es como para tratar de conectarme con ustedes, ¿no? O sea, ustedes me están recomendando El equipo que a ustedes les gusta Por así decirlo Su equipo preferido El equipo con el que juegan siempre Liga El equipo que tal vez les gustaría tener Para jugar con la liga Y tal vez yo de suerte lo tengo De casualidad Este... Entonces, siendo cualquiera Esa de las opciones, ¿no? Estoy consciente Creo yo que ustedes deben estar conscientes De qué tan buenos son estos monstruos Por algo me los están recomendando Por algo me están diciendo Que son los monstruos que ustedes prefieren, ¿no? Entonces me parece como que No hace falta, la verdad Hacer un análisis O una mini review O una aclaración de los poderes Ni nada por el estilo Entonces, dicho eso Voy a terminar de juntar unos objetos aquí Que por cierto Pusieron el coso este de evento De reducción de tiempo, ¿no? El descuento este Y fue justo el día que yo elegí para dormir Llevaba tres días sin dormir, ¿no? Me acuesto a la mañana ¡Bam! Y ponen este descuento De todas formas yo creo que llego Igual tengo cuatro días Así que de seguro Sacando tres corazones por día ¿No? Tres por cuatro Doce Así que yo creo que llego de sobra Este... Y bueno, y no he gastado mucho la verdad Así que no me puedo quejar Entonces, vamos a arrancar con este comentario Y vamos a usar el equipo de Fabio Ojane Un saludito para Fabio Ojane ¿Se pronunciará Ojane? ¿Se pronunciará Fabio? Estaré jugando al Monster No hay siempre dudas existenciales que uno tiene Este... El equipo me parece muy bueno, la verdad Este... Tomando un saludito especial, ¿no? Saben que los saludos de este dos videos son especiales, ¿no? O sea... Son más... Ustedes dirán, es el mismo saludo que el de toda la vida Pues no, porque este video lleva tu nombre, macho Entonces... Es un saludo especial Es un video especial, ¿no? Es un video que... Con el que puedes verlo todos los días cuando te levantas Y sentirte excitado de la vida Entonces, vamos a entrar aquí al PvP Vamos a ver qué nos toca Regular... Regular... No me puedo quejar Una defensa verdilla ¡Ah! ¿Alguien? Sí Me atacaron solo dos veces en la liga Desde que empezó O sea que yo creo que este... Este... ¿Cómo vendría a ser este... Este nuevo equipo que tengo? Pues... Me parece que va bastante bien, ¿no? Entonces... De monstruo de efectos Así, Lotus Que... Madre mía, tiene una runa menos Vamos a estar medio en problema Y de monstruo de atacante Alex Bone Vamos a esperar que Alex Bone Contrarrestre, ¿no? Todo esto Todo lo... Lo malo que está... Bueno, vamos Así, Lotus es muy bueno Solo que como le falta una runa Y... No le voy a abrir, la verdad Hasta que no haya descuento No le voy a abrir Eh... Y ponerme evasión, ¿no? Porque... Ya veo que no lo noqueo, ¿no? Y como ustedes saben La suerte que yo tengo aquí en monstruo Perfecto Perfecto El montaña ahí A tope Y a ver Vamos a ver Que tenemos aquí Posición individual Posición grupal Provoca mucho daño especial Elimina 100% de energía De los objetivos Añade 100% de energía A sí mismo Madre mía Me he olvidado que este monstruo Estaba tan bueno, ¿eh? Añade 30% de energía A uno aliado Gana un turno extra Si Lotus la verdad que es Es muy bueno En serio No es que... No es porque lo estoy usando ahora No, no Es muy bueno Pero bueno No, no lo uso porque Está nivel bajo, ¿no? O sea, rango bajo Y le falta una runa, ¿no? Así que... Vamos a ver si ya Nos cargamos directamente a este No vamos a hacerlo muy largo Porque ustedes ya saben que Cuando yo me pongo a boludear A los bichos, ¿no? De repente Algunos sacan uno de esos ataques En los que Se curan Se quitan todos los estados negativos Se recuperan toda la energía Y hacen un ataque bestial Que me matan Entonces Vamos a tratar de que Si bien no quiero que sea muy veloz ¿No? Para que no quede un video tan corto Sí que Me gustaría que no Que no me ganen, ¿no? O sea, que quiero ganar Quiero ganar Quiero mostrarle a Fabio Que sé usar su equipo No quiero desprodarlo A ver Que no sale por aquí Lo bueno es esto De tener un equipo así Con... De defensa, ¿no? Con full vida Yo no sé si es que la gente Ve esos monstruos Y les da Algo, ¿no? No sé Miedito No creo miedito la verdad Porque lo tengo en rango bajo Pero tal vez Si de decir Bueno Es una verga Atacar a tres Este A tres Monstruos Tanque, ¿no? Entonces Tal vez con eso Directamente No quieren, ¿no? Atacar Porque van a llevarse mucho tiempo Y tal Lo bueno es que nos da tiempo Para girar las ruletas Nos atacan muy pocas veces Entonces De momento De momento va bastante bien Pura mierda De la ruleta Te da la posibilidad De sacarte dos premios De mierda En la ruleta Aquí tenemos Este Vamos con este Creo yo Si total Nuestro estado Es posesión Así que al monte Suma Lo vamos a poder poseer Igual ¿Nos comemos Unas sombras congelantes? Sí Sí, sí, sí Nos la comemos Enterita Lo bueno Es que Nuestro monte Suma Sigue Protegido ¿No? O sea Por así decirlo Sigue Protegido Estamos medio jodidos Ahora lo que debería hacer Es tratar de Proteger A mi Alex Bown ¿No? Nos vamos a Apropiar De este ¿Qué hijo de puta? Estoy en la mierda Contaminación Esas toxinas raras Que te meten Les digo Uno viene confiado Y de repente Cuando te quieres dar cuenta Joder Era un equipo fácil ¿Cómo mierda Perdí acá? Yo no lo puedo creer Lo peor es que Ni los toqué Ojo Ni los toqué Miren Tengo Una posibilidad Aquí Tengo una posibilidad Aquí De que si su monte Suma Porque su monte Suma Todavía no usó El ataque de posesión Vamos a ver Si tengo suerte Y lo usa Con alguno De sus aliados ¿No? Por cierto Tiene mucha vida Su monte Suma Ahí está Perfecto Perfecto Vamos bien El mío no El mío en el siguiente turno Se va a morir Un especial Tal vez ¿No? Nada Vamos que con esto Lo mato Con esto mato El Krampus Y para que lo poseí Si lo voy a matar ¿No? Estaba pensando Que tal vez Tuve que haber hecho Ese ataque Con monte Es que de todas formas Me voy a morir ¿No? Porque ese fuego Me va a matar Voy a morir ¿No? Si Ustedes lo saben Voy a morir Tuve dos turnos seguido Ah no es cierto Que él tiene montaña Y no Ya me está asustando Tiene montaña Y el efecto No le hizo nada Bueno Vamos Uno perdido Uno ganado No nos vamos a quedar Vamos bien Vamos bien No puedo creer La verdad que haya perdido Entré con toda la confianza A decir verdad Hijos de puta Loco Tengo 400 copas De diferencia Con esta gente ¿Qué quieren inventar? Es que ese Burot God El más fácil Aquí es el del medio Es el Burot God Pero Ese Burot God Me da un individual Y me mata Mi Alex Vaughn Uy tiene unas runas de mierda Alabados sean Los pobres sin runas Vamos a directamente A cargarnos Al Burot God Que es lo que más miedo me da Bueno O a ganar la partida Prácticamente No Bueno Hay Dios Que Alex Vaughn es Alex Vaughn es la hostia O sea que tal esto Como que le he hecho Un escupitajo ¿No? Algo por el estilo ¡Facilísimo! No nos podemos quejar Dos a uno Este Y bueno Ustedes ya saben Que cuando suelo perder Y me tocan enemigos Medianamente fácil Generalmente suelo pagar Un ataque extra ¿No? Como es como si Invirtiese 5 gemas En Fabio ¿No? Para demostrarle mi cariño Que no debería hacerlo De hecho Porque estoy literalmente En la mierda con las gemas Estoy muy pobre Muy pobre No me estoy jugando Las mazmorras La verdad Y debería Debería Pero bueno Como que a veces Entro lo justo Y necesario ¿No? ¿Quién lo quiere? Slutger 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 Es un nombre ¿No? Macho Esto es tan fácil Siempre que digo Eso entre y me ganan ¿No? No tiene grupales Hijo De puta Bueno Eso me quita Energía Estoy con la boca ¿En serio? Si estaba con la boca abierta Hace un rato Estoy con la boca Aún más abierta Ahora ¿En serio? Vamos Tetis Vamos lo tuyo Especial Bueno No Por suerte Por suerte Hijo de puta No lo puedo creer Estoy Lo que debería hacer Es tratar de poseer A Tetis Por el tema De que Si me hace Devoradores De energía Pero bueno Vamos No Como Estoy complicado Porque cualquiera De los dos Me puede llegar A parar Entonces directamente Lo que voy a hacer Es tratar de Le tengo por ahí Más miedo A los ataques De este muchacho Que tal vez No Tal vez tuve que haberlo Hecho en Frostbite Para que Si usa un grupal De parar O Si usa un grupal De parar Pare al otro ¿No? A ver Tormenta Gracial Pues si Lo usó Y lo usó Este Bueno Tengo un poquito De fe todavía Ojo Tengo un poquito De fe Porque Sombras espeluznantes En serio ¿Quién le pone Si agrupalas? Madre mía Estamos en la mierda Ahí voy a usar Yo no sé Yo no sé Alpón brutal Por favor No hijo de puta Este Si sigo poniendo Turnos a morir Yo un especial No No O sea Se dan cuenta Que vamos Cuatro ataques Y no No hay especiales O sea No No hay Vamos Si vamos 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 Carajo Vamos Tercera vez Que me dan Una Congelación Grupal La puta Que te parió Tendré que censurar Esas partes ¿No? En las que Insulto No vaya a ser Cosa que luego Me haga algo En el video Madre mía No tenés energía A ver Que mierda Esa energía Especial ¿No? Eso es lo que Si acabo Tiraba un especial Ahí y listo Nos lo goleaba El móvil Bueno Seguimos en la mierda Con esto Matamos a dos Con esto Matamos a dos Ojo Esperen 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 Que esto no está perdido Porque ahora No me pueden matar A los dos Definitivamente Se recobró Un poquito De energía ¿Eso qué fue? ¿Falló el ataque? ¿O...? Bueno Aquí pasó algo No me entero mucho Porque no lo uso mucho Este muchacho Y creo que con esto Te gano ¿No cabrón? Hijo de tu Vamos carajo Vamos Yo sé que ustedes Cuando empezaron Cuando me comien Esos dos especiales Ustedes pensaron Que yo iba a perder ¿No? Que poca fe me tienen No saben Con quién están hablando Ya sabía Que íbamos a ganar Madre mía Aquí tienen Ganamos tres Y perdimos uno Así que Bastante bien Yo creo ¿No? Dentro de todo Ya debería ir cortando El vídeo La verdad Porque Mi tiempo vale o no No Porque Mi tiempo no vale un carajo Porque me salió ya El cartel De que no tengo espacio Y lo único que hago falta Que de repente Puff El vídeo se borre Puff Así Estilo Padrero mágico ¿No? Porque No tengo más espacio Y se borra ¿No? Y no es la idea Le toqué como siete veces Ahí al coso este Vamos Macho Comparta rápido O no comparta Porque no había No comparto Ahí está Vamos Estoy haciendo como Abajito Las gemas no No podía darle Las gemas Madre mía Así que bueno Ya verás Hasta aquí el vídeo De esta sección Este Ya saben que Ustedes me pueden dejar aquí En los comentarios Su equipo Y en la que yo tenga Un tiempo libre Que no tenga otro contenido Para grabar Pues Haré este vídeo Perfecto Si nos sacamos corazones Así que bueno De nuevo Un saludito para Fabio Y luego Un saludo para todo el resto De De la comunidad Que tenemos aquí Así que Hasta aquí los dejo Un saludito Y los dejo en el bar ¡Suscríbete al canal!